¿A quién va a votar el Partido Socialista en el caso de que haya una investidura y no se presente Pedro Sánchez? La verdad es que las posiciones dentro del PSOE están muy divididas y hemos pedido a María Durán que nos concrete y nos dé algunas pistas de por qué derroteros y por dónde se posicionan cada uno de ellos. María, buenas noches. Buenas noches, Gonzalo. Pues sí, las posturas dentro del PSOE sobre si pactar o no con la formación morada están muy divididas, muy críticas. Se han mostrado con los de Iglesias desde hace tiempo dos pesos pesados, como son Alfonso Guerra y Felipe González, quien vive desde hace tiempo además su particular guerra dialéctica con el líder Podemita, Pachi López, que además hasta la fecha ha sido el único socialista capaz de pactar con el PP, lo hizo en el País Vasco, se mostró recientemente a favor de dejar gobernar a la lista más votada y muy rotunda ha sido la presidenta andaluza Susana Díaz, que el pasado 21 de mayo respondía así a la propuesta de Podemos de concurrir juntos al Senado. Ya está bien de jueguecito. Hoy, antes de venir aquí a esta Cámara, a esta sesión de control, recibimos estas cartas en todas las sedes provinciales del PSOE, pidiéndonos su fuerza política en Andalucía, que quieren ir con nosotros en las próximas elecciones generales. No somos la casta, no somos el cortijo, no somos los que nos falda transparencia, pues ya está bien de juego, ya está bien de broma. La posición contraria mantienen, por ejemplo, Miquel Iceta, líder del PSC, que negociaba con Domènech en Cataluña para formar gobierno a la vez que Sánchez y Iglesias lo hacían en Madrid, Emiliano Page, que gobierna Castilla-La Mancha con Podemos, Josep Borrell, que curiosamente ha desvelado en los últimos días que el PSOE pactará con Podemos a pesar de que los morados le vetan a él como posible ministro de un gobierno de coalición, y la mano derecha y número uno por Barcelona, Meritxel Batet, que el pasado 13 de junio afirmaba que están más cercanos a Podemos que a Ciudadanos y dos días después pedía a Iglesias abandonar la idea de referéndum para poder pactar. Y entre los indecisos, pues el portavoz en el Congreso, Antonio Hernando, más por cambio de postura que porque no le haya interesado pactar con Podemos, ya que recordemos que fue el encargado de mantener conversaciones con la formación hasta el último minuto antes de disolver las cortes, y eso que ya habían boicoteado los de Iglesias la investidura de Sánchez. Ayer se mostraba de repente muy duro con Vescanza y le preguntaba si ya no tiene las manos manchadas de cal. Muchísimas gracias María. Así están las posiciones en el tablero.